Porque no ingreso a los ejes Pa' que los quiero engrasado Si a mí me gusta que sueñen Pa' que los quiero engrasado Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos sin nadie que me entretenga Andar y andar los caminos sin nadie que me entretenga No necesito silencio y yo no tengo en quien pensar No necesito silencio y yo no tengo en quien pensar Tenía pero hace tiempo ahora ya no tengo nada Tenía pero hace tiempo ahora ya no tengo nada Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar Gracias por ver el video